Hola, soy Hans de Project Lights Out y les voy a explicar un poquito cómo uso el Earth Alerts. De hecho, ya me está saliendo un aviso que ya ha pasado algo, un typhoon, un volcán, bueno, etcétera, etcétera. Japón también ya está un volcán ya activo. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, ya está corriendo, pero se abre luego con el icono de Earth Alerts y, bueno, ya está abajo. Está con la versión actualizada, que es la del 2011, del año que estoy grabando este video. Y la versión es 2011.1.108. No sé, seguramente con el tiempo ya se van a actualizar estas versiones. Hay que bajarles y actualizarles. Ok, entonces aquí tenemos 11 alertas activos y el más fuerte el día de hoy es el typhoon Songa. Vamos a ver cómo funciona. Hacemos el full mode. Eso es así como la pantalla grande. Entonces, ok, vamos a ver, vulcano. Aquí tenemos los vulcanos que están ahorita en la vigilancia. Aquí también el Popocatépetl, que está donde vivo, México. Vamos a ver qué dice ahí. Bueno, está en inglés. Hay que traducirlo, meter, bueno, para la gente que no sabe hablar inglés, hay que meter todo eso. Así como seleccionar todo, copiar lo que sea y poner con un traductor para entenderlo, ¿no? Pero ya cuando sabes el inglés ya es más fácil de entender todo. Entonces, ahí está diciendo lo que está pasando, ¿no? Así con el Popocatépetl. Y si queremos saber un poco más, podemos, este, more information on this volcano. Bueno, para este volcano ya hacemos esta información en el explorador. Entonces, está muy padre porque ya está dando bastante información. Como lo ven, aquí, este, reportes semanales. Entonces, vamos a ver, reportes semanales, el 2011, mayo, vamos a ver, 2011, mayo. Y ya están, mayo y mayo 18. Entonces, ahí se puede investigar lo que está pasando, etc. Ahora tenemos Image of the Day, es la imagen del día. Vamos a ver qué está. Ándale, ese es este typhoon que estaban mencionando. Ya está buscando la imagen. Esperamos hasta que se carga. A ver si se puede ver algo. Esperamos que sí. Please wait. Ándale, ahí está. Hacemos un poco más grande para que la vean. Y no se ve tan bonito esta cosa, ¿no? Close. Ok. Entonces, aquí ya están hablando lo que está pasando, cuándo lo tomaron. Entonces, sí está súper actual para el día de la grabación de hoy, mayo 27, 2011. Ok. Entonces, aquí tenemos varias cosas para checar, ¿no? Entonces, son 48 eventos globalmente. Estados Unidos ya han pasado 7. Y, bueno, ahí está ese del ciclón. Entonces, aquí ya tenemos más información. Tenemos mapas del satélite y todo rollo. Etcétera, etcétera. Entonces, aquí uno puede tomarse. Entonces, hacemos clic, a ver qué pasa, ¿no? Map 1. Ok. Ahí está. Atlantic Tropical Cyclone Activity. Entonces, ahí. Map 2. Vamos a ver qué está ahí. Ándale. Muy buena información, ¿eh? Satélite 1. Vamos a ver qué está ahí. Sí, la toma del satélite. Igual ya se puede hacer un poco más grande para checar mejor. Satélite 2. Igual para ver una vez lo que está pasando con este Typhoon, ¿no? Ok. Bueno. Aquí tenemos bastantes cosas. News. También. Ahí está conectado con el Google News. Entonces, aquí están mencionando varias cosas. La temporada de tormentas, etcétera. Ya parece que está todo en inglés, pero bueno. El traductor puede hacer milagros, spring hurricane, payouts, near one billion. Ok. Ya. Triste, triste todo eso. Bueno. Entonces, ahí sí, este, ya me funcionó muy bien este programa para lo del evento actual del ciclón. Y también vamos a checar otras cosas. Ah, ok. Aquí tenemos one report, con un reporte de los fuegos. A ver qué pasa. Overview, national, ok, bla, bla, bla. Bueno, eso es mucho ahorita para hablar y traducir. Nada más es una breve instrucción sobre este programa que está bastante bueno. Bueno, lo que está muy interesante es viendo la estatística de este evento, por ejemplo, de los fuegos. Entonces, estamos viendo que el 2011, al parecer, es el, ahí, se brincó, es el más fuerte. Bueno, con casi tres mil acres, tres millones, tres millones acres que no había en ningún año. De hecho, ya estamos viendo aquí del 2002, se ve muy poco, ¿no? Bueno, ni eso debe de ser, pero está aumentando, está aumentando. Y ahorita todavía no se acabó este año, ya estamos rompiendo récords, ¿no? Con dos mil novecientos sesenta y tres punto, bueno, ciento cuarenta y nueve millones, ¿no? Bueno, average, así de promedio. Ok, bueno, ya está muy bien. Definiciones, etcétera. Ok, vamos a ver el mapa. También tenemos aquí el mapa para ver un poco más. Sobre eso, ahí está explicado, ajá, número uno es Francis Creek, número dos, Cole Creek, esos son los, esos lugares aquí están más así con los puntitos. Igual se parece un poco más grande. Entonces, está muy bueno. Active Fire Maps, también más así que está actual. Fire Weather Outlooks. Ok. Bueno, breve instrucción, alertas en todo el mundo. Tsunami no tenemos nada. Entonces, si no hay nada, ya no muestra nada, por supuesto. Y aquí, global, así toda la tierra, se puede ver todo eso. Aquí había un terremoto, parece. Indonesia, Earthquake Location, ahí dice también todo, con los detalles y todo eso. Shake Map. Aquí no tenemos una imagen, pero tenemos el Google Earth, también. Entonces, se va a abrir aquí el Google, el Google Earth. O sea, ahora ya hay un plan, cosas bastante en programa. Si quieren, ni más, porque luego las noticias oficiales en la televisión ya no mencionan tanta cosa, ¿no? Entonces, aquí ya están explicando un buen de cosas. Vamos a cerrar. Espero que les guste este programa. Y muchas gracias por tomar el tiempo de escucharme y viéndome lo que estoy diciendo. Bueno, eso es todo para ahorita. Y ya nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.